La independencia es mucho más que la firma de un documento en 1821. Ese acto marcó el inicio de un proceso en el cual todos los habitantes del país intervienen, participando en la construcción diaria del Estado y su historia, de su libertad y la convivencia en el territorio. Analizar esa construcción desde un abordaje humanista y una perspectiva regional. Es el objetivo del Congreso Internacional del Bicentenario, Retos y Perspectivas del Futuro de Centroamérica. Consideramos pertinente en la Escuela de Estudios Generales, sobre todo porque es el principio humanista que rige la Universidad de Costa Rica, acoger una discusión amplia asociada a esta efeméride que permitiera no solo la conmemoración de un hecho histórico, sino replantearnos en relación con el futuro de Centroamérica, la situación del Bicentenario. Más de 200 personas ponentes y conferencistas provenientes de todos los países de Centroamérica, Panamá, México, Estados Unidos, Argentina, España, Alemania, Reino Unido y Francia, se reúnen en más de 65 actividades que posibilitarán la reflexión, el diálogo, el intercambio, la difusión y la divulgación del conocimiento. En un momento histórico como en el que estamos, de crisis, pero también en un momento en el que celebramos este Bicentenario y estamos pronto a una elección nacional, es muy importante que sepamos cuáles son los temas de rigor, cuáles son los resultados de investigaciones que refuerzan el conocimiento científico y académico que debería primar en relación con ese compromiso que como universidad hemos asumido históricamente con la sociedad. Son 15 los ejes temáticos que aborda el Congreso y usted puede ver cualquiera de las sesiones consultando el enlace www.congresohumanismo.ucr.ac.cr durante e incluso luego de finalizado el Congreso el primero de octubre. Creo que es importantísimo que no solo los académicos y las académicas o las personas profesionales participen del Congreso, sino que todo ciudadano y ciudadana que tenga un mínimo interés por la situación del país y la situación de la región pueda acercarse a ver cuáles son estas ideas, cómo los productos culturales inclusive están generando una reflexión y están evidenciando problemáticas o situaciones que vale la pena discutir como sociedad de cara a ese futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!